Estábamos en el descampado pero con otro servicio, cuando nos encontramos justo el inicio del fuego en la vivienda, con lo cual pudimos actuar muy rápido. Había dos personas y una niña que se encontraban en el balcón pidiendo auxilio. La puerta estaba cerrada, el compañero le propinó una fuerte patada que nos permitió acceder a la vivienda, pero justamente cuando subimos a la segunda planta estaban cayendo cascotes, las llamas se habían extendido por todas las dependencias y un fuerte humo que no impedía la visibilidad, por lo que decidimos abandonar la vivienda, por lo que decidimos aproximar nuestro coche justamente a la zona y le ofrecimos la posibilidad de que saltaran encima del vehículo. Yo pensé que era un accidente, ¿verdad? Entonces era el segundo piso, estaba ya reventando, ya salían las llamas por afuera y había un señor de edad con su esposa también la señora y una pequeña, sería como unos entre cuatro y cinco años la niña. Oí unos chicos que decían algo de humo y miré hacia la derecha y empecé a ver salir mucho humo, entonces subí el perro para arriba y abrí mi persiana que tengo una cuchara, una escalera larga y la sacamos y entre mi marido y otros vecinos y los chicos apoyamos la escalera y la barandilla y bajamos a una chica, a una tía pequeña y a un matrimonio mayor y ya se llevaron la escalera para atrás y yo ya no lo vi, pero ya bajaron más gente creo y mucho fuego, mucho humo, fatal, fatal.